¿Qué tal? Buenas tardes, soy el Dr. Israel González, soy traumatólogo. En esta ocasión vamos a platicar un poco de las fracturas más comunes que pueden presentarse en tú que eres motociclista o tú que andas en bicicleta. Les voy a presentar el caso de un joven masculino de 35 años, el cual, quien iba viajando en su motocicleta, una cuata y moto en este caso, sufre una caída, cayendo sobre su mano, presentando de forma inmediata un edema, inflamación y dolor en lo que es su muñeca. Vemos en una radiografía que tenemos proyecciones de frente y de lado, donde vamos a observar esos trazos de fractura donde están afectando la anatomía normal en lo que es nuestro hueso. De esta manera, el tratamiento en estos casos es reducir esa fractura, dejando lo más anatómicamente posible, colocando unos implantes que se van a quedar ahí en el cuerpo. Son unas placas de titanio o placas de cerro. Lo más común es utilizar unas placas de titanio. De esta manera hacemos la reducción completa, colocando este implante para de esta manera poder dar un soporte a ese hueso y tener una movilidad más temprana para esa mano, teniendo como resultado, después de cuatro meses de tratamiento, con seguimiento radiográfico y cuidados con rehabilitación en casa, unos movimientos completos de su mano. Como podamos observar, esos movimientos son de flexión y extensión de sus manos, rotación de sus muñecas y como completan sus movimientos de flexión y extensión de esas manos. Como verán, esto es algo muy común que podemos observar en ustedes que son motociclistas o ciclistas o inclusive en la población general, teniendo unos excelentes resultados con los médicos apropiados.